La trombosis cerebral es la enfermedad de los vasos que llevan la sangre al cerebro o que la recogen. Los vasos que la llevan son arterias, los que la recogen son venas. Entonces uno puede tener un déficit en el flujo de sangre de las arterias y eso se llama lo que la gente conoce comúnmente como infarto cerebral, pero también puede tener un problema para recoger la sangre, que es un problema en las venas y se llama infarto venoso. En el cerebro, como lo tenemos aquí, vamos a ver unas arterias y estas arterias son las que llevan la sangre, las que cuando se tapan, bien sea porque tienes un problema de colesterol o obstrucción de un vaso o también puede que se rompa la arteria, te va a dar lo que se llama un infarto o trombosis cerebral. A la trombosis cerebral están asociados muchísimos factores en el estilo de vida y quiero aprovechar de uno que como no es un diagnóstico pasa muy desapercibido y es el sedentarismo. El no hacer ejercicio, el no tener una actividad física, te predispone a padecer de todas las enfermedades, te predispone a padecer de demencia, de infarto, de trombosis, pero los más comunes cuáles son? Los que te dan alteración de la circulación cerebral son la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso. Para hacer diagnóstico de trombosis cerebral lo más importante es que tengas en cuenta la clínica y te quiero dejar eso claro ahorita, si tú estás en una reunión o te vas a dormir o te despiertas sin poder mover bien la cara, eso es un signo importante para que vayas y consultes y que no vayas a ser una trombosis, si no puedes hablar claramente también puede ser un signo de trombosis, si no puedes mover tu cuerpo de manera adecuada, si sientes que se duerme alguna parte del cuerpo también puede ser signo de trombosis y es importantísimo consultar rápidamente, ¿por qué? Porque tenemos cuatro horas, cuatro horas para poder reversar o revertir el problema. Si tú llegas a un hospital en esas primeras cuatro horas, la probabilidad de que te podamos mejorar es inmensa. Entonces, fundamentalmente, más que saber qué tipo de cosas hacen el diagnóstico, es qué puedes tú sentir y cuándo debes acudir. Si tienes alguno de estos síntomas que te acabo de mencionar, acude de inmediato. Como te mencioné anteriormente, tenemos una ventana corta de tiempo que usualmente está entre tres y cuatro horas. Si tú llegas al hospital en ese momento, en esa ventana, es decir, los síntomas empezaron en menos de ese tiempo, de tres a cuatro horas recuerda, te podemos poner medicaciones para que el trombo se disuelva y se restablezca el flujo sanguíneo y la probabilidad de que tengas una secuela va a ser mínima o menor. Entonces, es importantísimo eso, que si tienes los síntomas, vayas o acudas a una institución hospitalaria donde te puedan tratar, te puedan hacer por lo menos un TAC y pueda haber la valoración de un neurólogo o de un médico que pueda orientarte hacia el diagnóstico de la trombosis. Gracias.